Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar Llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días Que pasan a la historia Son días Son días Difícil de olvidar Sé muy bien Que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre Y por siempre mis huellas Dejar Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes llegar Y puedes volar Y puedes volar Al favor Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Lejos Puedes llegar A las estrellas alcanzar Puedes llegar Y hacer de sueños realidad Y puedes volar Al favor Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Y puedes llegar Lejos Lejos A las estrellas alcanzar Puedes llegar Lejos Quieres llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Quieres llegar Llegar más allá Quieres llegar Mi gobierno responde por favor Responde tú también Porque esta es la misión gigante De un pueblo unido